Ah, ¿y por qué querían hablar contigo? ¿Y qué perdió? ¿Dinero? ¿Celular? Rica lo utilizamos para personas Ellos son ricos Pero para fancy es como un carro lujoso Un bolso lujoso O la comida La comida está rica Necesito ir a recoger Sí Un paquete en la oficina postal o algo así Sí